Cuando empezamos a tocar teníamos un guitarrista que era un hijo de papi y mami Una vez terminamos de ensayar y el guitarrista que es una gonorrea dijo ¡Ey! ¡Vámonos a beber! Era como en los círculos de la tarde y terminamos en las gatas ¡Ah! Es muy bueno tomar cerveza viendo las gatas Bueno, la cosa es que este muchacho se pegó una enamorada de Estrellita Estrellita era la estrella de esa tarde A los ocho días empezamos a ensayar y el man hablaba de Estrellita Como a los veinte días seguíamos ensayando y el man hablaba de Estrellita Como a los treinta días seguíamos ensayando y el man hablaba de Estrellita y entonces yo saqué esta canción que se llama Vamos a empezar este concierto con una canción que nació en las gatas Suena, suena Si él no fuera tan hijo de Cotí y Mami como fue se hubiera dado cuenta que eso no importa es solo rock'n'roll y me gusta Ya ves que solo rock'n'roll solo rock'n'roll y me gusta me gusta Damas y caballeros perros y perras bienvenidos vamos Todo el tiempo, para bien o para mal Estrellita de mi corazón, la tica de mi corazón No me mientas, que te vas a equivocar Dando vueltas, tan cerca del huracán Pienso desde el comienzo, que no me vas a involucrar Que pienso desde el comienzo, para bien o para mal Fuego rojo, el mundo vuelve a brillar Todo el tiempo, para bien o para mal Estrellita de mi corazón, la tica de mi corazón No me mientas, que te diga la vida Esta canción se llama Malaseña Muchas veces las cosas parecen que van a ir bien Pero empiezan a ir muy mal Casi siempre por el ego, la vanidad y la belleza Etcétera Con una serpiente mil pasos Que fuiste acercándote a mí Y ahora que miro despacio siento Que nunca me hiciste feliz Después de morir a tu lado Después de besarte los pies Después de morir derrotado Todo lo que hubo se acabó Y me dan escalofríos Quien sentía que me dio Sin malas señas, mi hermano Porque pierdes el año Sin malas señas, mi hermano Porque pierdes el año Sentí tu calor Y confieso que me calentó Sentí tu calor Y confieso que me calentó No hay que pensar Todo lo que hubo se acabó Y me dan escalofríos Y me dan escalofríos Quien perdía Quien ganó Sin malas señas, mi hermano Porque pierdes el año Sin malas señas, mi hermano Porque pierdes el año Sin malas señas, mi hermano Y tu calor y el confieso que me calentó En el diablo mi vida hay una pata en la perdida Que no pienso volver a ver Y si juego otra partida te aseguro que mi vida No la he puesto para vender Sin mala señal de hermano Porque pierdes el año Sin mala señal de hermano Porque pierdes el año